Música 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 Ustedes se han jugado, ustedes van a la esquina del ganador Ok, déjame comentar al DJ para que nos suelte la primera bolita Música 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 ¿Desde cuándo lo apoya? De los 8 años. ¿Ya cuantos años? Los hermanos Loza. ¿Cuántos años tiene? Ahorita ya tengo 57 años. Y tengo un corazón de 15 años. Desde el Puebla. Desde el Puebla ya tengo finales. Que no me pierda esta menos. ¿Cuánto te costó tu boleto? ¿Boleto? ¿O sea, lo compraste normal? Sí. ¿Vienes tú solo o con tu familia? No, esta van a llegar todos. Aquí nos vemos. ¿Cuántos años tiene esta bandera? Tiene 49 años. Este año cumple 50. ¿Quién se la dio? La tenía un amigo. Ella murió. Me la pelean mucho todos mis amigos. Pero yo soy el dueño. Y yo la conservo. La quiero mucho. ¿Cuáles finales de copa le han tocado? Esta bandera era cuando Robert Salomone, que era la que daba vuelta por el estadio en ese tiempo de Salomone. La traían dando vuelta por el estadio. ¡Cuáles! ¡Cuáles! ¡Cuáles con los niños! ¡Gracias!